hola bienvenidos a un vídeo más esta vez vuelve la liga pro vuelve bueno empieza este camino hacia una posible final o ganar la segunda etapa y nos enfrentamos con un rival complicado bueno creo que los 15 rivales que nos vamos a enfrentar esta temporada van a ser complicados a decir verdad por cómo viene el equipo que viene decepcionando con novedades que nuestra localidad no va a ser monumental esta etapa con el debut de Sifu de Sifuentes de alegría y atrevimiento vamos para la lección bueno salió el equipo me encantaría pero bueno arrancamos por favor barcelona no me vas a pasar coraje en los vídeos empecemos con la porrita hay poquito y nada corrita primer partido primera fecha estamos como local luego de la excepción con nacional yo creo que ganamos 1 a 0 creo que en fin no tiene no tiene herramientas con que anotarnos y ojalá no quiero fundar las mufas pero bueno vuelve el que sabe en el arco vuelve burray yo digo 1 a 0 yo yo al principio pensé que perdíamos pero siempre tener a Fidel es importante y te subo muchísimo y así creo que vamos a ver si hay un espate 1 a 1 no te preocupes ambos marcan yo yo creo que si un espate porque del fin es bueno del fin le quita a la gente y siempre sigue jugando bien así que vamos a ver si alguien gana la porra oh 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 por favor no lo mató no lo mató no lo mató Fidel lo mató se hace mierda el arco está un poco más eufórico Fidel y el quito caballero nos da menos herramientas para defenderlo ante sus detractores uy dio yonel pente al curso queriendo darse el gol vengo conocido ya ellos tienen muchas feas el pelado vengo para ver a poco de gole bien puesta bien depierto chocarlo ponlo allá ponlo allá rápido que pervivo feo pero malo OE el pelado ¡Penal! ¡Penal! No manito, pero ahí va Oye, penal Ahí va, pero no, Barcelona pagó un partido de la sola etapa ¡Que joder, banqueros putas! Hay que revisarlo, hay que revisarlo porque... A primera impresión me parece penal Si, manito, hay desplazamiento Le ponen los brazos en la espalda Que viste a Jay, Jay, si fuente Ahora está en cintura, amigo O no es abajo, loco No, está en el final, es donde tú quieras, el mano pega en todos lados Puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que no No, sí, cuando quiere chutar, cuando quiere chutar ahí Le mueve, le mueve el pie con el que iba a disparar Bueno, hay chequeo, hay chequeo Vamos a ver qué dice... Por lo menos hay chequeo El señor... Oribe Ve, cabrón Ve, payaso Ve, payaso Todavía se pagan cuarenta mil dólares por hoy Claro Les pregunto para ver si... Pero si son un solo pago, porque fue para toda la etapa Bueno, votamos cuarenta mil dólares Para la hueva Para la hueva Barcelona tiene 63 en la posesión, imagínate Imagínate que no podemos hacer daño todavía Vale, Damián Es que no... Oye, Ferlaza quiere pegarlo Siempre Siempre Es que todos patean, todos dan los pases mal Todo es una cosa que es sin dirección Y sabes que Damián decirte Para mí, a Barzola está afectando a jugar en ese estadio de mierda Porque ni siquiera han entrenado en ese estadio Mira, 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 eso puede ser pago Mira, viste Ah, no fue mal Y llevo todo el partido dando pases así como huevos, loco Eso pasa siempre O sea Siempre pasa eso que en la final Obliga al equipo a no jugar en su estadio O la primera vez Porque yo no creo que el equipo haya jugado medio año Yo creo que siempre Pero no hemos tenido un caso acercado, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, la final en Uruguay Que no vamos a enterar nosotros que alguien Juega de local en ese estadio lo movieron ¿Entiendes? Bueno, ahí si pueden Comenten Dejen abajo en los comentarios Un caso que haya pasado igual O si es siempre La verdad no sé Me parece raro porque Por coger el estadio Barcelona gana dinero O solo gana dinero Eh... ¡Hijo de puta! Mira la diferencia, Manicón Lo que es tener a Burrera y ganar No, con Mendoza ya no hubiéramos... Exactamente Eso es lo que voy Vamos, Javier Uy, va, lleva la escuadra No, Burrera es un loco Eso es más que termina con Barcelona Va a la casa, se estrena Burrera, cuando quieras Estás invitado aquí A disfrutar Escucha, que no estás disfrutado Burrera, pues vamos a llorar Era que venga con el Partido Nacional Para buscarnos juntos a Mendoza Ahorita, yo voy a hablar por todos los hinchas y los socios A ver, vamos Aten... Ahorita Barcelona está mal Ponga música de suspenso Eso Ahorita Barcelona está mal Ahorita Barcelona está mal Y por eso está viendo un taller Sí Pero cuando Barcelona estuviera bien Fútbolísticamente Se le viene un pito A la dirigencia Porque donde metes a tanta gente Marión, la gente está trepada en el Samanes, pues Estuviera ahí En el monte viendo el partido Pero ahí... Hay unos carros Hay unos carros Hay un pichincha Hay un pichincha ¿Cuántas personas entra en el Chuchu? 15 15 Solo la Azul, si no me equivoco Están como 12 Están como 12 Están como 12 O sea, donde la Barcelona está bien Y la Azul le da gana un poco a las estradas Solo la Azul y no le están Y los propietarios Los socios Bueno, obviamente la Azul también tiene socios Pero... O sea, ni pensaron en eso Por último, andate aquí Al modelo Que en el modelo Metes 40.000 personas Que últimamente Esa es El que nosotros Nosotros jugamos en el modelo Fue el que lanza Se peleó cobrar Cobrar Perro Pero bueno Toca 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 Y si de por sí El nivel futbolístico De Barcelona Ya era un Una traba En este camino Para la La 17 Tampoco en el 2 Sumemos el estadio Y... Y... Y todo A mí, mira, a mí me parece Que a Barcelona Trató muy mal el tema de ellos Sí Yo entiendo que Todo lo que pasó Que no vamos a mencionar Que todos ustedes saben Que pasó con el Loco Y todos saben De razón por el que se fue Pero... Era tu goleador En la primera etapa Lo que más le falta es el gol Sí, sí, sí Obviamente a Garcet La gente se alegró Porque sabía Garcet Y es verdad Eso lo decimos todos Era como... Era como... Era como... Era como... Era como Astral Y dos por uno Algo ahí... Loco... Te extrañamos Te esperamos Y bueno... Si Dios quiere Porque... Ahora estamos en manos de Dios Porque el juego que ha Que ha entrado a Barcelona En estos dos nuevos partidos Eh... Esperemos que hagan bien este año Y que te llegue tu medalla Porque... Medalla... Literal La primera etapa fue tuya No hay etapa que decir Final... Finalín del primer tiempo Lo mismo es lo mismo Con... Con el Barcelona En el señor Jorge Celico Eh... Nada... Lo que dijimos Se juntaron los que di que sabían No nos han demostrado nada Jugaron diez minutos Diez minutos Los primeros diez Fueron que... Hubieron destellos Para mí si fuentes No le llegan las pelotas Además... El mal es que tengan las aces Esos no tengan duda Si estamos... Ya... Ahorita se come una de abajo del palo Y... Y... Somos mufas Pero... Es la que tiene las aces Vamos al descanso Eh... Hay un macho Se llama Luis Luis Ay... Te grita... Me contesta cabrón Arranca... Comienza... 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 Vamos... Vamos... Comienza aquí... Intentando que... Intentando no dormirme... Después de una mala noche y... El partido que tampoco ayuda mucho... Pero bueno... Ya... No le agrada sin Barcelona Yo no hubiera votado Estabas como un rey Es... Como un rey Oye... Que alivio tener a un rey en la... Que alivio tener a un rey en la... Que alivio... 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 No... Pero... Emanuel... 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 Metimos entre 3... ¿Quién lo marca chicas? Maricón... Joder... Puta... Te estoy diciendo... ¿Quién lo marca? Maricón... GOOOOOOOL Ya se acabó la partida Maricón... No la vamos a empatar nunca... No... No... No hay... No hay intención... Y ni la habrá... Porque... No... Se lo merecía... Maricón... El finger tenía la más cara... Y... 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 Oye, pero podemos hablar que es culpa de Manuel por esa pelota con Buda, que pierde. También, y por andar jugando al experimento con un solo 5, que es Piñatales, que está salido también. Porque si te das cuenta, cada defensa regresa con su marca, pero el que tiene que salir a marcar ahí es el 5, que no había ninguno que solo. Claro, porque Piñatales se quedó colgado y a Manuel perdió la bola. Y en vez de pararse rápido, está esperando que le pinta la falta. Bueno, parece costumbre. Siempre tenemos que estar al marcador abajo. Y ahora sí, vamos a jugar, vamos a ver. No, ya ahorita entra Mastriani, entra Doris. Él cree que porque viste a todos los ofensivos, tiene una idea de fútbol. ¡Ya! Ya, es que ya también, marico, ya tiene que ver que teníamos ni suerte, teníamos ni suerte. ¡Sin perna, marico! Me da pena, me da pena, porque si Fuentes no me parece el mal partido. Marico, vas esperando en el palo, ¿qué hijo de puta? No me parece el mal partido, para mí tiene que seguir con el titular. No le han llegado a las ocasiones y se mata, mira. Bueno, la hora está super bien. Ah, claro. Vale, Manuel. Oye, ella no está. ¿Qué? Pero ni a Guilherme. Ni de suerte. Ni me acordaba de qué pasa. Ni de suerte. Paquito termina como nueve. Y la refina mejor que Mastriani. Maquillo termina 9 y está Mastrian y Jey Jey Si, totalmente Como Mastrian ni nos preocupamos No, que aquí nos amargaron Ya sabemos que se va a virar y la va a mandar al huevo Y define como la suya Y al nada, al nada Y Maquillo Mira como esta partida Terminamos con la línea de 3, esto es lo que digo Muchachos Tirar en los últimos ¿Qué pasó con un burro? O sea, un burro y se contagian Esto es muy largo Y no me voy a cansar de repetirlo Tirar todo el equipo arriba no es una idea de juego No porque pongas más ofensivo Eres más ofensivo Hay un esquema que es el 3-4-3 El 3-5-2 Pero eso es un esquema establecido Que tu juegas así Y tu armas un equipo Y conservas tu posición Claro, tu armas un equipo para jugar así Caso Inter Caso Antonio Conte Antonio Conte Es un maestro Me parece que es el imperfección No es esa táctica Pero no por un equipo que juega 4-3-3 Y cuando va a perder 1-0 Y le quedan 10-20 minutos Hace una línea de 3 y manda 2 arriba Eso no es una idea de juego Eso es... Le falta mandar al Camillo Gómez El asistente Cérico A que también entre a atacar Porque la orden es Suba todo Y metela Ojo que subió un rayo Bueno, estamos tan desesperados que sube Javier Uy Javier, la encabezada, eh ¿Qué? ¿Le quedó lejos si fue chifo? No hace gol Javier, no hace gol Uy, papá Pego, pego, pego Bueno ¿Sabes qué estaba haciendo ese hijo de puta atrás? Mariano, ¿qué estaba haciendo ese hijo de puta atrás? Mariano, ¿qué estaba haciendo ese hijo de puta atrás? Mariano, ¿qué estaba haciendo ese hijo de Maguilar? Erema Mira, ¿te puedes entrar? ¿Te puedes entrar? ¿Te puedes buscar la mitad? Al menos lo de hoy Lo de hoy Ya no pasa por ganas de jugadores Pasa por planteamientos, por funcionamiento O sea, empiezas con uno de los mejores jugadores de Barcelona, que es Emanuel Dejando a lado su problema Que se quiere ir, que se quiere quedar Es uno de los nuevos jugadores de Barcelona Y tú corres y lo pones de W5 No se sintió cómodo nunca O sea, limitas a uno de los mejores jugadores que tiene Cuando en la CRE 2020 Entre Fidel y Emanuel, puta, era una máquina Los tenía que tener cerca Sí, y lo que él buscó fue complacer a todo el mundo Pero sinceramente, yo creo que se puede haber ahorrado Y hubiera jugado Emanuel en vez de verla Correcto Y no pasa nada Pero bueno Creo que no le vamos a hacer largo Y nos terminamos desagando con ustedes Si el video les gustó Si vienen a este canal A ver no sufrir Acostúmbrense Ya me estoy quedando sin nombre para los videos Todo es decepción, decepción, decepción Parece un canal de puta de... Para una novela, una novela Tranquilamente nos pones al lado del arroz de Guadalupe Y ahí vamos Tal cual Ahí vamos Si el video les gustó, vean su like Compártanlo Suscríbanse Y... Comenten, comenten que hicimos algunas preguntas durante el video Y nada, bueno... Nos vemos con Tecnico Vamos a sufrir Esperar esa maldita final Esperar esa maldita final Norei Toma